Los Amores Hoy te digo salud, muchas gracias por haberme tirado al olvido Desde aquí es la misma cantina Te dedico mi adiós para siempre, sin rencores me voy de tu vida Aunque sigas lavada en mi mente, cada vez que levante mi copa Estarás junto a mí, frente a frente A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota En el claro cristal del coco Se refleja mi imagen divina Pero el llanto me nubla los ojos Y ni el vino, ni pena, ni tira Voy a ver si tomándome la hora Yo te logro arrancar de mi vida Ya me llevé el trago salido Y otros veinte y no puedo olvidarte Que se me hace que tú en cada beso A la mala lograste embrujarme Porque copa tras copa y tus labios De mis labios no logro arrancarlos A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que es lo que ha sido Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que no te he dejado de adorar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que no te he dejado de adorar Y hoy que a mi lado ya no se puede No queda dudar Que también de dolor se canta Cuanto llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Yo fui el primero Que robó a tus labios La primera caricia enamorada Y de tus ojos La primer mirada Y de tu pecho Un suspiro virginal Sé que a otro hombre Tu amor le has entregado Y que le amas Y que le amas con el más puro cariño Amale pues en su vida Y en su nombre Sé que ya no queda Nada, nada Entre tú y yo Ahí te mando Tus marchitos nardos Tu retrato Tu retrato Y las caricias Que me diste Pero las cartas Que en un tiempo Me escribiste Jamás Mi divina A tus manos Volverás Cuánto tiempo Busqué tu cariño Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquito Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy A quebrar mi destino Y en una cantina Y en una cantina Cambié mis canicas Por compas de vino Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba caballo Ni andaba caballo Que coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de charro Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Cuando te tenga en mis brazos Cuando te tenga en mis brazos Como una rosa en capullo Has de sentir mi cariño Amarrado con el tuyo No sé por qué No sé por qué andas diciendo Que solo fuimos amigos Los besos que tú me diste Son los que me traen herido Son los que me traen herido Ya tengo listo el petate Para que duermas conmigo Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba La vida hasta tenerte a mi lado Soy como el viento que cruza Acariciando las flores Les dejo mi despedida Chinita por tus amores Ya tengo listo el remedio Para curar tus dolores Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pesan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mi no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mi no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma ¡Ah, lindo pueblo tan veraco! ¡Cómo los extraño! ¡Ora mi toño! ¡Tú me has zapateado! ¡Tranquilos, tranquilos! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin y el gallo sube Echa su polvorete, raca tapuchinchin y él se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin y el gallo sube Echa su polvorete, raca tapuchinchin y él se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Uno vale según lo que tiene Por desgracia es la ley de la vida Te regalan, si cuentas con bienes Traes caballo y te ofrecen la silla Para hacerte el favor, te resuelven Van primero y te toman medida Nadie vende un caballo por bueno Ni hacen ricos quedándose pobres El que tiene ambición a lo ajeno Y también es así en los amores Al dejarte algo malo te dieron Porque a nadie le gustan traiciones Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya Yo predije una vez tu destino Y lo dije nomás de puntada Y parece que soy adivino Cada cosa salió dibujada No llegaste a casarte conmigo Y no creo que te fueras casada Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya En la ruleta del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Seré el dueño de tu vida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda No permitas que se pierda La ruleta del amor Apostaré lo que pidas Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi amor Y al trece pongo mi vida Si quisieras Si quisieras Si quisieras darle vuelta Y al trece pongo mi amor Y al trece pongo mi vida Y al trece pongo mi vida Y al trece pongo mi vida Déjame verte de nuevo Si quieres más fuerte Pero es más fuerte Que la mala suerte Que la mala suerte Que Dios me mandó Si tan solo pudiera acercarme Hasta aquella estrella Que de mi dolor Si pudiera también confesarme Desahogar las penas De mi corazón Déjate mi último rezo, te llegue en el beso que te mando yo He fracasado mil veces y muchos reveses la vida me dio Pero tu olvido es más suerte que la mala suerte que Dios me mandó Si tan solo pudiera acercarme hasta aquella estrella que ve mi dolor Si pudiera también confesarme, desahogar las penas de mi corazón Deja que mi último rezo, te llegue en el beso que te mando yo He fracasado mil veces y muchos reveses la vida me dio Pero tu olvido es más suerte que la mala suerte que Dios me mandó Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar pero quiero aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti Bajarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Y yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone lo malo que has sido Y si ya te perdone lo malo que has hecho Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Y yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Ya me voy muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios sabe si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada Pa' que quiero cosas Que al final del tiempo Que al final del tiempo Me hagan padecer Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Puede ser que el tiempo Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser Puede ser que un día Llegué hasta mi vida Un amor verdadero Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Diles que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo Te puedo yo olvidar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Era rodar y rodar Rodar, rodar, rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina Con dinero, se fiu Oh and Tzu No tengo que cambiar Con dinero, voy Yo hago siempre lo que 얼굿 Y con fulfillment, barbecue lo que quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las vengas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veías Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les tengo a presumir Solo quiero demostrar Que soy puro jalisciense Amigo a carta acabar Dicen que somos malditos Esto es nomás por hablar Somos hombres que cumplimos No nos sabemos dejar El que ha nacido en la Meca Orgulloso de ello está Como el que nació en Tequila Paladeando su mezcal Pa' caballo San Miguel Mariachis de Calichán Y pa' mujeres bonitas En mi lindo cuentidad Seguro que sí, Vicente Que bonitos son los altos Bonito este Patitlán Muy famosos son sus charros Y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco Hay por el Gruyo y Autlán Una de grandes artistas Mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala Es que no me la pasé Hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por Ocotlán Pa' desviarme a Sotonilco Y de la vida a gozar Ay, qué bonito es Jalisco Ay, ay, ay Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Entre rosas y el bocío Besando de pico en pico Me dicen el tapatío Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Entre rosas y el bocío Besando de pico en pico Me dicen el tapatío Música Lo mismo que llego a Ulas Las avanzo con manganas Y no necesito ayuda Y no necesito ayuda Porque siempre traigo ganas Lo mismo le brinco a un chivo Que les gine de un toro Y el que quiera se lo afirmo Y verán que no les corro Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Que porque no sienten frío Si las beso con mordisco Me dicen el tapatío Música Les llevo mis serenadas Con violines y guitarras Pa' que suspiren mis chatas Desde atrás de sus ventanas Las que no suspiran lloran Otras muerden el rebozo Pero pa' que se torturan Si aquí está su cariñoso Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Como el águila con frío Las serpientes me echo al pico Me dicen el tapatío Ay, ay Música Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay numarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay numarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Que presagian mil noches sin sueños Que presagian mil noches sin sueños Si hemos de separarnos Al final del camino No hagamos más reproches Del pasado traidor Regálame estas horas Deja sentirte mía Para pensar que me amas Igual que te amo yo Ya después que te vayas No pronuncies mi nombre No mires a mis ojos Ni me digas adiós Déjame tus recuerdos Y llévate mi vida ¿Qué más puede ofrecerte Mi pobre corazón? Ya después que te vayas No pronuncies mi nombre No mires a mis ojos No me digas adiós Déjame tus recuerdos Y llevarte mi vida ¿Qué más puede ofrecerte Mi pobre corazón? Este amor apasionado Anda todo al brotar Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver, volver Y no vuelves Y no vuelves porque no quieres Pasito Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amo Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu humanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaba de la sangre Tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Donde vi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Porque yo te vi Porque yo te vi ¡Ay! ¡Ay, dolor! ¡Ya te traes de encargo! ¡Ay! ¡Ay! Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaban de la sangre Me arrancaban de la sangre Por primera vez No metí ni las manos Ni en defensa propia Evité la caída Yo que anduve huyendo Yo que anduve huyendo De un mundo de engaños Vine a dar de lleno A lo peor de la vida La primera vez Que te tuve en mis brazos Me decías llorando Que no habías pecado Pero ya tenías No sé cuántos fracasos Y querías borrar Con mi amor Tu pecado Ya tenías el rostro Cubierto de besos Y en tu ser la huella Que dejan las penas Si después de amarte Te hicieron desprecio Yo no he de pagar Por las deudas ajenas Te podía jurar Que te amé con locura Y jamás pensé Que llegara a perderte Pero en vez de amores Me diste amarguras Y así como eres Prefiero perderte Ya tenías el rostro Cubierto de besos Y en tu ser la huella Que dejan las penas Si después de amarte Te hicieron desprecio Yo no he de pagar Por las deudas ajenas El día que me muero Que sea con mariachis Mi adiós a la vida En vez de rezarme En vez de rezarme Me cantan canciones Como despedida Que sea mi velorio Con música alegre Y con muchas botellas Para que mis cuates Brinden por el muerto Lo mismo por ellas Yo quisiera tener Yo quisiera tener Una muerte tranquila Bajo el sol de mi patria Que no es orgulloso Yo me quiero morir Que me traigan tequila Que entre vino y mujeres Me siento dichoso Me siento dichoso Pa' mí toquen sones Sones de mi tierra Mi Guadalajara Y si en sus mejillas Se rodara el llanto Tengan por seguro Que donde me encuentre Yo para mi pueblo Seguiré cantando El día que me muero Yo quiero un petate Al estilo ranchero Vestido de charro Me tapan la cara Con este sombrero Están invitadas Las flores que nunca Me fueron sinceras A ver si en mi entierro Les causa vergüenza Ser tan traicioneras Yo quisiera tener Una muerte tranquila Bajo el sol de mi patria Que no es orgulloso Yo me quiero morir Que me traigan tequila Que entre vino y mujeres Me siento dichoso Escuché las golondrinas Al marchar Era simple coincidencia Del destino Hubo instantes Que mejor quería rajarme Perdonarle y regresar Por su cariño Pero pude anteponerme A los cobardes Y aunque triste Continué por mi camino Con un nudo Con un nudo en la garganta Por las terras Fui a parar en el rincón De una cantina Para darle rienda suelta A mi tristeza Con canciones Y botellas Y botellas De tequila Y a pesar De las continuas Borracheras Siento en mi La desastrosa Despedida Es por eso Es por eso que al oír Las golondrinas Siempre me hacen Recordar Los días aquellos Hay momentos Desastrosos En la vida Y esa pieza Entre los míos Es uno de ellos Traigo el alma Sobre un mar De sentimientos Todavía no cicatrizan Mis heridas Ese rabio Me tocó En el peor momento La canción Que amargan Más Las despedidas Rechazar A quien amé Por tanto tiempo Sé que voy A lamentarlo Mientras Viva Es por eso Que al oír Las golondrinas Siempre me hacen Recordar Los días aquellos Hay momentos Desastrosos En la vida Y esa pieza Entre los míos Es uno de ellos Aunque te alejes Para olvidarme No lograrás Tu negra intención Porque ya llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Son falsedades O son caprichos ¿O es un orgullo Lo que hay en ti? Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me hace sufrir No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva El último aliento Con que te canta Con que te canta Mi corazón Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva El último aliento Con que te canta Mi corazón Mi corazón Se oculta el sol Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya mi labor Ahí me pasé Ahí me pasé Los años Ahí encontré Mi primer amor Y fueron Los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay corazón Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós No Te despidas Jamás Si no quieres Sentir De la ausencia El dolor No me digas No me digas No me digas No me digas Adiós Vuelve Vuelve A alegrar Con tu amor El ranchito Que fue De mi vida Ilusión Mal ayer Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca Me hubieran visto No fueran Causa De mis penas Me voy muy lejos 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 De tu amor No quiero verte Dejaste roto 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 El corazón De quien te ama Por más que quise que entendiera tu razón Quien te adoraba Poquito a poco Tu desprecio Y tu frialdad Me destrozaban Hoy que he sabido que tu tienes otro amor No quiero verte Te di cariño Te di cariño Sin pensar Que alguna vez Lo despreciaras Creí en tus ojos Encontrar sinceridad Para mi vida Pero que triste Pero que triste despertar Con la verdad Que no me quieres Me voy muy lejos 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 Para ver Si un día te olvido Y aunque Y aunque me muera 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 De dolor No vuelvo a verte Me parte el alma resignarme a renunciar A tu cariño Fue tanto amor Fue tanto amor El que te di Que ya no se Ni como vivo Hoy solo pido Que el destino Que alguna vez Te haga lo mismo Y que te mueras 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 Como yo Me estoy muriendo Me voy muy lejos 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 Para ver Si un día Te olvido Y aunque Me muera 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 De dolor No vuelvo A verte Te voy a dar Te voy a dar Un besito Te voy a dar mi amor despacito Para que vaya sintiendo Todo el cariño que para ti yo tengo Te voy a amar poquito a poco Te voy a hacer que me quieras Voy a lograr que prefieras Estar tan solo conmigo Y así será nuestro cariño Un amor Un amor puro y sincero Porque amando Poquito a poco Nace el amor Verdadero Te voy a amar poco a poco Te voy a hacer que me quieras Voy a lograr Voy a lograr que prefieras Voy a lograr que prefieras Estar tan solo conmigo Y así será nuestro cariño Un amor puro y sincero Porque amando Porque amando Poquito a poco Nace el amor Verdadero 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 Aún se acuerda Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero que no vive querer Yo no merezco Su amor Merezco Merezco Más Su rencor Si aún Se acuerda De mí Reliego Reliego Ahora Dentro de todos Mis agravios De las desdichias Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que no vive querer Pero que no vive querer Yo no merezco Su amor Merezco Más Su rencor Si aún Se acuerda De mí Me Se acuerda No hay Que no hay No hay Se acuerda No hay Las desdichias Mis agravios de la desdicha que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí, pero quedó bien querer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí No merezco su rencor Hasta la tumba, mujer, juraste amarme Hasta la tumba juré quererte yo La muerte solamente ha de borrarme El juramento que hasta Dios llegó Y si tú ausente de mí Has olvidado El juramento de amor Que a Dios llegó Has de acordarte, mujer, que es un pecado Que solamente desdicha de traer Hasta la tumba juré quererte yo No pude unirme No pude unirte a mi vida Fuiste una causa perdida Por más que yo quise hacerte a mi ley Te dejo libre el camino No forzaré tu destino Te doy mi palabra Te doy mi palabra Palabra de re Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio Pa' que renegar Si no te quieres quedar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas Pa' dónde te vas Porque puedo seguirte los pasos Hasta que en mis brazos Te vuelva a mirar Es mejor que te vayas muy lejos Donde nunca vuelva Tu nombre a escuchar Están abiertas las puertas Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio Pa' que renegar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas Pa' dónde te vas No más no me digas 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 Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Solo un motivo Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Unos ojos bañados de luz Unos ojos bañados de luz Tantos motivos Son un motivo Son un motivo Unos ojos bañados de luz Unos ojos bañados de luz Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Música Música Sueño de amor Que se esfumó Con tu desdén Vana ilusión Triste dolor Mi sueño Mi sueño fue No creas mujer Que voy a llorar Lo que perdí Mi vida es cantar Yo no sé llorar Lo siento por ti Lo siento por ti Por que jamás te podrás olvidar Por que jamás te podrás olvidar Música Que me traicionaste Te olvidaste Te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga Mujer Mujer Yo lo siento por ti Música Que me traicionaste Y te olvidaste Y te olvidaste Y te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga Mujer Mujer Lo siento por ti Y si el mundo te castiga Mujer Yo lo siento por ti Música 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 Música